Venga a ver el diablo de aquí, ven. Yo voy a abrir el diablo de aquí, ven. Cierro buen rojo. Míralo. De que te quejas y un menor que le dicen gocula pasó más que tú. Tirao en la calle en tu juventud. Si estás pasando por un mal momento no te look. Y a la gente no le importa el que está jodido eres tú. De que te quejas y un menor que le dicen gocula pasó más que tú. Tirao en la calle en tu juventud. Si estás pasando por un mal momento, no de luz, que la gente no le importa. ¿Qué ando? Muchos no saben por lo mal que está pasando. Ellos no saben por lo que tú estás sufriendo. Y si corona dicen que tú estás vendiendo, y yo que en mi vida estoy arriesgando. Y yo que en mi vida estoy arriesgando. Un menor de calle que cogió la calle a corteta. Alma de fuego, droga, traición, dinero en cantidad. Solo en mi camino porque no sé quién va a traicionar. Gente que si me descuido apuñalean por detrás. Tengo un objetivo, salir del bloque por lo aparente. Lo que empecé solo lo acabo, lo que tengo en mente. Gente pase coro, no quiero a mitad de un componente. Cero sentimientos porque sé que soy yo solo contra el mundo. Nadie me va a dar comida si no los oseos, solo vos me hundo. Yo vengo de lo profundo. Hice lo que llorar por una traición y recordé por un segundo que solo me quiero a mí. Negro, BK, want to be, combatí. Llegó la cabra, tú creías que yo me fui. Quiero que tenga mi mente y vea todo lo que yo vi. En el bloque que yo vivo, donde todo lo aprendí. Yo ando atrás de los millones. No me mire mucho porque tengo churras vaqueando desde los callejones. Que en un segundo te pueden quitar. Y ando atrás de los millones. No me mire mucho porque tengo churras vaqueando desde los callejones. Que en un segundo te pueden quitar.